Mi tierra es un sentimiento. Hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, trabajan heroicamente de sol a sol para alimentarte cada día, con productos de temporada, frescos, cercanos, exquisitos, sin huella carbónica, saludables y sostenibles, que generan economía circular y bienestar en tu gente, tu pueblo y tu isla. Consume productos locales. Lanzarote, sabores con sentimientos. Lanzarote.